Buenos días chicas, aunque parezca que me acabo de levantar, llevo despierta desde las 6 ya son las 9, son las 9 justo ahora, voy a recoger un poco lo que es las camas y tal para irnos a la guardia, así que voy a bajar esto, ahí y vamos al día Gracias por ver el video Bueno, voy a maquillar un poco rápido, porque tampoco por las mañanas no hay mucho tiempo para... para espirarse mucho, así que nada, me detrato un poquito la piel Ay, porque me veo tan... no sé, me veo naranja en la cámara Qué cosas, estoy terminando una muestrecilla, cremita para el rostro Bueno... No me... no me encanta, pero... no me digusta El olor es un poco... cansino, pero bueno Ya tengo la piel hidratada Y nada, tampoco me voy a maquillar mucho, ¿vale? Me voy a poner un poco de... la base de Mercadona Nada, nada y menos las ojeras Y de ahí voy a... voy difuminando Uno ahí, un poquito ahí, otro... eso, tal cual Eso y nada... es lo mismo Nada, lo difuminamos bien Lo que hago, más que nada, es borrar un poquito lo que es la ojera Y pues nada, extenderlo bien por el resto del rostro Para que haya una buena... para que todo el tono sea igual Y no se parte... Luego, la verdad que esta base no se parcha mucho También te digo, que no tengo la piel grasa Que eso es un punto a mi favor La tengo bastante seca y... Pues nada, un poquito de polvo de sol Un poquitino Un poquitino, ¿eh? Sin pasarse Y bueno, iluminador me voy a poner el de primal Que este hasta que no lo gaste Lo voy a parar Sabéis que una no sale sin iluminador Porque oye, luego te hacen una fotico así Aunque no sea algo preparado Y la cosa, pues oye, como que cambia bastante, ¿eh? Os lo digo por experiencia Tengo ya a Cristian ya diciendo Mami, mami, ¿cuándo nos vamos? Mira, abre la puerta Dime ¿Y eso? ¿Qué has hecho? Madre mía Madre mía Ayer fuimos a la feria y le compramos una guitarra Vale, pues es que no la suelta Va con la guitarra, se levanta a las 6 de la mañana Yo voy a perder a las 6 Por si no lo he dicho Y yo voy a la de las 6 con la guitarra ahí Mira, mira ¿Qué? Ah, ¿quieres tú un poquito? Venga A ver No, no, con esta, con esta, ¿no? Con esta, con esta Con esta Los coloretes Aquí Venga, moja un poco Así, ahora, así, aquí Mírame, Cris, aquí Así A ver, deja la guitarra Vale Vale A ver, venga, mojalo Aquí No, pero está abierto Venga Moja Y moja Ahora, venga Échate A ver, ¿dónde te vas a echar? Aquí Muy bien No, no, pero eso lo tienes que difuminar Aquí Sí, la guitarra Pobre guitarra Anda, anda Como ve a mí siempre con las brochas Estas no sé qué ¿Qué quieres? Sí ¿Pero cómo te voy a echar? Máscara de pestañas Ahora, espérate un momentín Pestañas Pestañas Últimamente Esta me está Desengañando un poco Deja grumitis Y todavía no hace ni un año que la tengo, ¿eh? Deja el iluminador Anda, anda, anda Por favor Siempre me gusta Hola Bueno, chicas Cuando pasa Eso No os preocupéis Dejadlo secar O ver De a mí Lo dejamos secar Y ahora ya lo quitamos Tranquilamente Pues se pasa Voy, voy Venga, venga A ver ¿Con esto? Sí A ver ¿Ven? Cierra el ojo A ver ¿Abrir? No, no Que te digas No He cerrado la puerta Porque si no Escucháis Está centrifugando la lavadora Y hace un ruidaco Me estoy echando un poco De hidratación En los labios Tengo esta vaselina De hace muchísimo tiempo Desde antes de tener a Cristian Y me gusta acabar las cosas Que empiezo Bueno El truque es Algodón Bastoncillo Mojamos un lado Mira, tengo negro también aquí Y pues bueno Pasamos el bastoncillo Girándolo Siempre girándolo Y cuando ya Está casi todo limpito Pues nada Los restos Vamos a lo que me refiero Que lo humedecéis un poquito Y mirad Ya está todo limpito Limpito Está así de fácil Lo digo por si os habéis currado Maquillaje Y Puede pasar que con la máscara de pestañas Te des un poquillo Pues bueno Solucionado Un truquillo No me voy a suaveis Bueno Me voy a ir a dejar Albollis A la guardia Y Y a la guardia Vamos a terminar Hacer mis costillas varias Ya tengo preparado El vlog de hoy Que hoy es lunes 14 Que no voy a recordar Y Nada Más Cris y de los dos Ahí No me voy a recordar Hola chicas, me he preparado la comida y como os dije que iba a hacer lasañas, la voy a hacer hoy, es cierto que el otro día dijo esto y la lasaña, madre mía. Compré carne de pavo y pollo, vamos a ver si está ya toda descongeladita, le tengo que meter un ratito, yo creo que está bastante, está descongelada, perfecto. Aquí lo vais a ver mucho mejor todo yo creo, es que claro luego me pasa como cuando hice el hojaldre, que me veíais a mí pero no veíais el asunto, entonces es en plan, ¿cómo lo hago? Nada, echamos un poquito de aceite, encendemos la vidro, que se empieza a calentar, ponemos aquí la chicha y voy a sacar tomate, me gusta ponerle tomate, ¿por qué no me lees? Bueno, pues lo cambiamos a este, me da lo mismo, que es lo mismo, a ver. Ah claro, porque este es más grande, si los fuegos... El problema de la inducción, como el fuego se llama grande de la sartén, no te lee, por lo menos la mía. Vale, se está calentando eso, tengo preparada aquí la fuente. Tengo aquí las láminas. Voy a encender aquí un poquito. Bueno, ahora no sé si me voy a enfocar. Bueno, lo que voy a hacer es ir grabando eso, pondré musiquita y va impiendo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Vale, os voy explicando según lo voy haciendo, lo que vamos a necesitar. Primero echamos un poquito de mantequilla, depende de la cantidad que vayamos a hacer, pues echéis un poquito más, un poquito menos. A mí me gusta mucho besamel, así que he hecho bastante mantequilla para que así me salga más cantidad de besamel y esas cosas varias. Luego empezamos a echar un poquito de harina y lo vas mezclando, 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 mezclando y ya empiezas a echar leche y ya mover y mover y mover y mover y mover y mover, así que vamos a hacer la besamel. Gracias por ver el video. 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 Bueno, ya he hecho solamente de dos pisos porque para Agor, para mí, para el Pogis, pues tampoco las hago más grandes. Lo que haré es congelar una parte y la otra parte, pues lo comeremos hoy. ¿Qué más? De pollo y pavo, nada. Ya la habéis visto la carne, ya la habéis visto la carne, el tomate, la besamel, es súper fácil de hacerla. Y ahora pondría, voy a poner un poquito de queso en la mitad porque no la voy a hornear todavía porque voy a ir a por el Pogis en breves momentos, así que ni la voy a hornear ni nada. En el último momento metemos al horno, si horno un poquito, la pasta no la he cocido porque con la besamel se va a poner blandita y está más rica así. Así que nada, la voy a meter en el horno y luego, pues nada, a cocinar. Mirad que pintaste con las zapatillas. Oye, oye, que voy a enseñar mi obra de arte. ¿Estáis preparadas para ver? Le voy a dar la luz y todo para que lo veáis bien, bien, bien. Yo creo que tiene muy buena pinta, ¿eh? ¿Habéis visto que se ha hinchado la pasta? ¡Uh! No, no lo estáis viendo, espera. ¿Ya llegas? No, ahí no está el cabello. Ahora sí. ¿Ves? Este lado es el queso y aquí no he echado nada. Porque vamos a comer de aquí y luego, pues, congelaré un poquito. Venga, coge uno. Y ya está. Y está en la comida de hoy, así que vamos a comer y ya luego os cuento qué tal está de buena. ¡Mmm! ¡Qué siesta me he echado! ¡Madre mía, chicas! Así sí. Ahora sí que estoy bien. Después de haberme levantado así de la mañana, me he recuperado. ¡Madre mía! La lasaña riquisísísima. Os lo digo. Por si os queréis apuntar la receta. Voy a maquillarme un pelín. Tengo albochis ya ahí sentada porque le he dicho que nos íbamos a ir con los amigos. Pero qué tarde tenemos hoy, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Dime! Vale, estás ahí preparado. Ahora voy. ¡Madre mía, qué tarde tengo! Y por supuesto no las vais a perder. Tengo el consentimiento de llevaros conmigo. Y no sabemos... Bueno, no sé lo que va a salir de esta tarde. Tenemos a Gor pasando a la aspiradora en el salón. El boy ya está subiendo el carro, estoy todo esperando a que quiera irse ya a la calle. Y nos vamos las mamis. Bueno, las mamis no. Vamos a estar tres mamis. Limpiendo. El que... Bueno, ya lo habré visto en el título porque seguro que lo pongo porque... Me lo veo venir. Me encanta cuando limpio la brocha, se quedan tan suavecitas. Uy, qué costura. Bueno, el caso. Que no me voy a... Ahí voy a cerrar un poco la puerta, ¿vale? Bueno, el caso. Vamos a ir a... Bueno, vamos a intentar... Yo, que claro, voy a ir. Tengo que ir para ahí. Limpiar dos vestidos de novia. ¿Qué saldrá de ahí? ¿Cómo lo haremos? Lo vamos a intentar. ¿Para qué? Ya lo veréis. Pero... Va a ser algo muy guay. Que intentaré compartir con todas. Por Instagram seguro. Sabéis que por Instagram para mí es mucho más fácil que en YouTube. Porque yo en YouTube me gusta prepararme bien los vídeos, tal. Pascualis. Y claro, es lo mismo que hacer un story o una foto. Me he venido muy arriba en este ojo. Me he hecho la línea súper gorda. Ay, ay, ay. A mí que no me gusta nada gorda. Hostia. Si me lo hubiera hecho así, desde el primer momento, me hubiera salido hiper fina. Ay, muchas gracias por los comentarios que me estáis poniendo hoy, lunes. Bueno, en el vídeo del haul de ropa. Muchas gracias. Me estáis diciendo que soy toda una influencer. Madre mía, tienen ahí la guerra. Me estáis diciendo que soy toda una influencer. Y ahí todo. Madre mía. Perfecto. Bueno, voy a terminar de arreglarme. O sea, peinarme un poco, que tengo el pelo sin peinarme y nada. No sé si me haré un recogido. Es que luego me duelen las sienes. En fin, no sé. Ya veré que me hago el pelo. En el pelo y nada. Bueno, pues, nos encontramos en el baño de Roxy. Y, por favor, mirad esto. Y luego me dice, esto es una mansión de casa, ¿vale, chicas? O sea, no es como mi casa. Aquí empezamos a lavar el primer vestido de novia. Los ruidos que escucháis son los niños. ¿Tienes un poco? Eh, eh, no. ¿Y si coges un poco de agua? Ahí. ¿Tienes un poco de agua? Ahí, tío. ¿Y si coges un poco de agua para echar los polvillos? Toma, ya, toma. Ya te he pedido en un poco de baño. Realmente el rey por que lo abrimos y no hay nada que llorar. Aquí llegas de trabajar los pies, te das un baño. A ver, me estás llegando a trabajar el pie, como no me da la boca. Yo la voy a bañar, yo la voy a bañar. ¿No te bañar? Escúchame, yo te amo conmigo también. Pero aquí tengo salidón, mames. Salidón. Bueno, ese es malo, pero tengo. Ese es el peco, ¿eh? Yo creo que es el que utilizamos todas. Ese es mi salidón. Mira, se va a quitar, no se va a quitar. No, dale, está en agua, pero se saca los polvos luego a los que me da, eh, hola. No, no, dale, 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 dale. Vamos partes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya está! ¡Nada, nada! ¡Que no queda girando! ¡Que nos hemos jatado! ¡Ven! ¡Ah, vale, ya! Porque eso se... ¡Nunca ya! Y el después, aunque no me han dejado hacer el antes, pero bueno... No, de la playa. No, de la playa. ¡Madre mía! Estaba bastante escurridito, cuando nos diga vamos para allá. Vale, ¿está seco? Sí, está escurridito. La percha. Ahí. No lo toco, ¿verdad? Yo lo he tocado por cómo... Vamos, lo habéis visto. Yo no lo toco para allá. Pues así se queda. Sí, está blanco, tías. Está bastante bien. Lo único es el bajo. Si quieres, le damos. Bueno, chicas, ya estoy en casa, con medio pijama puesto, medio, ¿no? Sabéis que esto es la verdad de toda bloguera. Hoy vamos a cenar pizza, que se me ha súper antojado. El bollito hasta la camita que ha cenado hace un ratín. Le... Que ha cenado a filetitos en salsa, con uvitas, que se ha comido como 20 uvas. O sea, hola. ¿Lo escucháis? Es mi amargura continua. Y bueno, la de gordia está casi, casi, casi. Está súper rechita. Así que voy a preparar la mía. Paciencia. Bueno, me voy a empezar a echar el queso cheddar por encima. Qué rico. Es la única pizza que me gusta, que he descubierto que me guste, de las que hacemos en casa. Porque si no, tiene que ser de dos minutos. Porque en el papayón no sé qué le echan. Voy, 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 voy yo. Vale, pues nada, vale. En la del papayón no sé qué las echan, que es que... No. No, no me gustan. A dormir. A dormir. Quiere jugar. Pues ya estaría preparada. Así que, chicas, nos vamos a cenar. Espero que os haya gustado el vlog. Un millón de besos y que tengáis un feliz día. Chao.